con nosotros. Tras seis días a la intemperie sin alimentos y condiciones sanitarias, luego de haber caminado desde el Seibo al Palacio Nacional, decenas de campesinos aún esperan respuesta del gobierno para que resuelva un conflicto por la propiedad de 20 mil tareas de tierra de las que fueron desalojados, presuntamente de manera ilegal. Este miércoles los campesinos recibieron el apoyo de varias organizaciones sociales. Tenemos a Jessica Pellán con esta historia. La impotencia se apodera de estos campesinos. Desde hace seis días duermen a la intemperie sobre la grama frente al Palacio Nacional y se alimentan con donaciones de diversos grupos en espera de ser recibidos por el presidente Medina. Esperan ciertas horas del día para trasladarse a otra zona a hacer sus necesidades, ya que no se les permitió colocar baños móviles ni colchores en su campamento. Nosotros no queremos esto. Nosotros esto nos hace daño, pero realmente esto es de mal gusto. No queremos hacerle daño al presidente ni a nadie. Venimos a hacer una visita sorpresa. Oye, que tremenda sorpresa nos hemos llevado. Que esta es la fecha que todavía no nos ha dado las caras. Estamos pasando mucha hambre. Si cuando él está en campaña nos anda bosteando nosotros, hoy nosotros estamos en campaña y lo bosteamos a él. Los miembros de la asociación de campesinos Mamá Tingó marcharon a pie desde San Francisco Vicentillo en el Ceibo para denunciar que fueron desalojados a principios de septiembre de forma violenta de los terrenos que ocuparon por años, acusando el desalojo a un hombre identificado como el cubano. Y entonces esta persecución, este sicariato, esta orden de prisión injusta, como el cubano se pronuncia, tengo 45 órdenes de prisión. Oye, ¿quién eres tú, cubano, para tener tus 45 órdenes de prisión de gente indefensa que solamente estamos trabajando en lo que es nuestro? Nosotros necesitamos un gobierno que apoya al pueblo que trabaja. Por eso estamos luchando contra la corrupción. Eso que están haciendo los campesinos ahí no está desligado del sistema de corrupción, del sistema de descomposición que vive en este país. Insistieron que el expresidente Balaguer les otorgó mediante decreto los terrenos en disputa. Mientras insisten en una audiencia con el presidente Medina, representantes del Poder Ejecutivo les informaron que el caso se encuentra en manos del Instituto Agrario. Tanto el gobernador como el senador como el director del IAD confirmaron que el decreto 486 de 1975 está invadido por los terratenientes de esa provincia de Atomayor del Cebo. Allí se confirmó. María Peguero es la madre de un pequeño de 12 años en esta comunidad que, según cuenta, perdió la vida por un disparo durante el desalojo. Y con todas las pruebas del mundo. Yo le doy justicia y 30 años de caída. Ante recientes revelaciones de que el gasto familiar se ha triplicado en la última década en servicios de salud, los principales dirigentes sindicales consideran que el país requiere una urgente transformación del sistema de seguridad social a fin de evitar una futura crisis como la que vive en Chile. De su lado, comerciantes en Santiago consideraron es primordial realizar un diálogo entre las partes interesadas para así evitar problemas a futuro. Si hoy no hacemos el esfuerzo, todos, a través del diálogo, a través de la concertación, de buscar una alternativa a la seguridad social, vamos a tener problemas peores que lo que está sucediendo hoy. Eso que pasó en Chile, entonces, se va a replicar en República Dominicana. Ahora mismo, lo que se está hablando es, en algunos países, de buscar una solución aumentando el tiempo de tributación del individuo o aumentando la fecha de retiro o aumentando las aportaciones, que es la única forma de crear una cultura del ahorro para poder resolver eso. Según nuestro corresponsal, Luis Manuel Baez, los dirigentes y comerciantes ofrecieron estas declaraciones en un encuentro sostenido con responsables del sistema de seguridad social. El tránsito vehicular estuvo detenido durante el día de hoy en el barrio San Rafael de Arroyo Hondo debido al deslizamiento de tierra ocurrido la noche del martes a causa de la perforación de un terreno, supuestamente para la construcción de una plaza comercial. Según moradores del sector, la firma constructora no se percató de las condiciones del suelo antes de empezar los trabajos de construcción. Porque esta tierra es bastante arcillosa y muy sencilla, por lo cual ofrecía riesgos y peligros para los habitantes de la zona y lamentablemente hemos visto que se ha derrumbado dicha calle. Esto aquí, lo que queremos que tomen, tomen represalia de esto aquí, que ese muro lo suban lo más antes posible, porque esto es un peligro para los niños. En el lugar no hay ninguna información que permite identificar la empresa constructora. Algunos residentes de la zona aseguran que reportaron el deslizamiento a las autoridades, pero no han recibido respuesta. Y esto es insólito. Padres de estudiantes del Liceo Unice Mateo del sector El Ocho en Bonao denunciaron que sus hijos deben llevar paraguas para protegerse de las goteras dentro de las aulas. Según el corresponsal Johnny Alcántara, la situación quedó captada en este video celular. En la filmica se observa a los alumnos con sombrillas dentro del aula y sentados en los pupitres para poder recibir la docencia.